Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia para los niños y las niñas Cumbia, cumbia, cumbia para los niños y las niñas Todito los colores les quiero regalar Cajar el arco iris y una ronda por mar Todito los colores les quiero regalar Cajar el arco iris y una ronda por mar Cumbia, cumbia, cumbia para los niños y las niñas Cumbia, cumbia, cumbia para los niños y las niñas Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia para los niños y las niñas Cumbia, 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 cumbia para los niños y las niñas Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia para los niños y las niñas Cumbia, cumbia, cumbia para los niños y las niñas Cumbia, cumbia, cumbia para los niños y las niñas